con las manos en el tarot junto a magali vargas hola soy la magalis y hoy nos ponemos con las manos en el tarot vamos a seleccionar la carta del 3 la emperatriz y la muerte como arquetipos principales y como un consejo cotidiano esta carta te va a referir sobre todo al crecimiento el consejo cotidiano para tu vida sería permite que las cosas crezcan sean fértiles y trabaja para conseguirlo pero cuando te ha pasado y como si fuera un campo de cultivo se te puede haber llenado de malas hierbas o crecimientos desproporcionados tienes que aplicar el comodín de la muerte que es el 13 hay que cortar hay que podar y en nuestra vida poner esa misma poda en en asuntos situaciones y personas que nos estén digamos bloqueando el crecimiento es muy importante porque el tres de espadas nos marca la decepción la sensación de que hay cosas que nos han dolido nos han decepcionado porque porque ya sea por un despropósito o por una escasez no ha sido fértil esa relación ese trabajo o ese asunto te pido que apliques la muerte que es fin y nuevo inicio para que con el 3 de copas festejes los nuevos comienzos y con el 3 de oro hagas realidad en tu vida esa estabilidad que tanto ansías el 3 crecimiento y la muerte para poner orden te deseo lo mejor hasta la próxima con las manos en el tarot junto a magali vargas